Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Imaginaros por un momento la siguiente situación. Estáis en casa, os coge un dolor de muelas, es de noche y no tenéis a mano ningún producto para aliviar dicho dolor. Y es más, por la noche ningún dentista te va a atender. En este vídeo, por lo tanto, lo que vamos a hacer es explicarte cómo puedes utilizar una especie como el clavo de olor para aliviar en muy poco tiempo, en apenas minutos, ese intenso dolor de muelas que te está empezando a coger. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os explico cómo se hace. Mirad, el clavo de olor es una especie que, aparte de tener su uso culinario, tiene una serie de propiedades, tanto antifúngicas como antibacterianas, muy interesante, esto ya hablaremos en otros vídeos de su uso para las gingivitis y demás, pero sobre todo, y lo que más le caracteriza, es que tiene altos niveles en una molécula conocida con el nombre de eugenol. El eugenol es un producto de efecto calmante y algo anestésico. De hecho, se compara su poder calmante con el de la benzocaina. La benzocaina es ese spray que te ponen en el dentista poco antes de una extracción, una limpieza bucal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de un producto natural 100% que, aparte de todo, pues tiene una elevada potencia antiálgida. Pero es importante que, como te voy a contar ahora, lo sepas aplicar porque hay que reconocer que tiene también efectos secundarios. Hablaremos de ellos también en la última parte del vídeo. ¿Cómo tenemos que usar, pues, el clavo de olor para aliviar el dolor de muelas? Pues hay varias maneras. La más sencilla es que cojas tan solo un clavo, el que además tiene forma de clavo, y lo coloques directamente sobre la muela que te está doliendo. Lo aguantes en esa posición varios minutos. Que des tiempo a que el clavo de olor vaya liberando sus principios activos, en especial este eugenol, que actuará directamente en la zona de envoltura del diente, tanto a nivel de la encía como del periosteo que recubre la dentina. Por lo tanto, esta es la manera más práctica. Quizás es la menos eficaz, pero para recurrir a algo de urgencia, de entrada, os va a venir genial, porque notaréis enseguida una ligera disminución que irá progresando con el tiempo, a medida que el eugenol vaya actuando sobre las terminales nerviosas. Si ya eres una persona que ha tenido varias veces este dolor de muelas, te recomiendo que vayas a una herboristería y compres aceite de clavo de olor. Es algo que se vende, se venden pequeños frasquitos, y aquí simplemente lo que tienes que hacer es mojar una turunda de algodón, o un bastoncito de estos que al final lleva a algodón, y con el algodón impregnado en este aceite de clavo de olor, aplicarlo directamente sobre la zona que más te está doliendo. Notarás todavía más rápido el efecto calmante del eugenol, que está en más altas concentraciones en este tipo de aceites. Otra forma muy efectiva de aplicarlo es que este mismo aceite de clavo de olor lo mezcles, cojas unas gotitas, y lo mezcles con un poco de aceite de coco, esto que venden en cremita. Formes una emulsión, y esta emulsión directamente la deposites con un algodón sobre la zona afectada. Esto hará que se mantenga durante más tiempo en esa zona dolorida, haciendo que el eugenol vaya penetrando y calmando el dolor de la zona, actuando sobre las fibras nerviosas que llegan al diente que está tocado. Pero también os tengo que advertir, porque todo en esta vida tiene su parte negativa, que el uso del clavo de olor, de esta manera que os he comentado, tiene también algunas contraindicaciones. Por ejemplo, no está para nada indicado en mujeres gestantes. En este caso, este producto no es recomendable que utilicéis. Tampoco es recomendable que lo utilicéis si padecéis en ese momento de gastritis o de úlceras duodenales. No debes tomarlo tampoco si estás tomando en ese justo momento algún medicamento anticoagulante. Y por la misma razón, no deberías tomar el clavo de olor o aplicarlo de esta manera días antes o un par de días antes de someterte a una operación quirúrgica, porque va a alterar la coagulación de la sangre. Por lo tanto, el propio cirujano te advertirá de que no tomes este tipo de productos. Y por último, si sabes que tienes alguna alergia a alguno de estos componentes del clavo de olor, lógicamente no deberías tomarlo. ¿De acuerdo? Pues nada más. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.